Las láminas que tenemos aquí donde yo y donde mi mamá fue que los fuimos a recoger allí la del penal que votaron. La vida nos ha fofocado mucho porque nosotros vamos a jalar agua bien lejos a un lugar allá al otro lado bien lejos que es el maniadero. No hay cerca pues agua. Sang Sahaja La vida en la ciudad